Esta presentación es una oportunidad para que comencemos a marcar diferencias en nuestra sección 11. Como Red de Mujeres Trabajadoras de la Educación, nuestro compromiso es fortalecer la igualdad de oportunidades, el reconocimiento y el respeto en el ambiente laboral, sindical y político. Ya no más compañeras, ya hasta aquí llegó el permitismo. Este ideal que tenemos pues es lo que nos une como Red, que ahora ustedes son parte de ella, porque estando aquí presentes pues ya nos sentimos que están aquí con nosotros. Los invitamos también a que visiten nuestras redes en Instagram, arroba Red Mujeres 11, y en Facebook las encontrarán como Red de Mujeres Trabajadoras de la Educación. Ser mujer motiva a todo para adelante. El poder sobre todo ayudar, asesorar y canalizar a las compañeras que tengan alguna situación específica de violencia de género, pues yo creo que ese es el principal motivo, el que una mujer pueda apoyar a otra mujer. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023. Palabra de Maestro. Cente, por la educación al servicio del pueblo.